Bienvenidos a mi Facu Diversa, un espacio para hablar, reconocer y aprender de diversidad. Los estereotipos del género son aquellas características que se le atribuyen a hombres y mujeres sobre lo que deberían ser, sentir y hacer. En general, los estereotipos postulan las maneras en que las personas deberían expresarse ante la sociedad de acuerdo a su género asignado. En principio, la idea de asignar comportamientos a lo masculino o femenino se afianzó en la idea de definir características específicas para cada género. De esta manera, el color rosa, las muñecas, la delicadeza y la sensibilidad se relacionaron a las niñas. Por el contrario, el color azul, los carritos, los valores asociados a la fuerza, el poder y el liderazgo se asignó a los niños. Ideas como que las mujeres son débiles y sensibles, que los hombres son imbatibles y no lloran, se fueron reforzando en nuestra sociedad, estableciendo supuestas formas de ser hombre y supuestas formas de ser mujer. Y en esa misma idea se excluyeron muchas maneras en que un ser humano puede manifestarse. Muchas veces, los estereotipos justifican la discriminación de género, ya que sus argumentos se basan en ideas tradicionales o modernas que cuestionan los comportamientos de lo masculino o femenino. Los estereotipos afianzan ideas como que las mujeres son más aptas para las tareas del lugar, que los hombres no son tan buenos cocinando, que las mujeres deben ser más moderadas en su comportamiento, los hombres menos cariñosos, que la mujer es sumisa y el hombre es el que provee económicamente a la familia. Y así aparecen un sinnúmero de teorías que finalmente son excusas que tradicionalmente han mantenido en límite al género, entre lo que se debe y no se debe hacer. Los estereotipos han sesgado nuestros sentires como personas y nos han limitado a comportamientos preestablecidos. No hay solo una manera de ser hombre. Tampoco hay una sola manera de ser mujer. existen infinitas maneras para ser, sentir y expresar. Así que nos vemos en el siguiente podcast aquí en Mi Facu Diversa, porque Mi Facu Diversa es pluralidad de voces.